La corte de docencia ya la tengo desde hace varios años, es algo que me apasiona, bueno como sabrás vos, comencé en la secundaria y después me surqué la posibilidad de dar clases en la facultad, que era otra experiencia totalmente distinta, como vos decís, ¿qué difiere? Y bueno, el tema con la universidad es que vos tenés dos alumnos que quieren estar ahí, que van a adquirir conocimiento, están esperando lo mejor de vos, entonces obviamente que el desafío es un poco más grande, una responsabilidad más intensa, ya que te digo, vos tenés alumnos que van a ser colegas tuyos en un futuro cercano. Eso va a requerir dar lo mejor de vos, porque a ver, mi idea de esto de dedicarme a la docencia, de poder compartir todo lo que yo sé y darle la posibilidad a los otros, a los demás, al otro, de tener las mismas posibilidades que tuve yo, o mejores aún. Por eso te digo, la universidad tiene eso que por ahí no se puede ver en la secundaria, porque el alumno de la secundaria, bueno, sacando que sabemos todo, es obligatorio, entonces tenés chicos que sí les va a interesar, uno tiene que tratar de buscar ahí, estar constantemente buscando que este alumno se interese por aprender cosas que por ahí no pasa en la universidad, en la universidad, uno tiene que tener alumnos que eligieron estar ahí, entonces es otro ambiente en el que vos no tenés que gastar energía para poder contener a ese chico en el aula, atraerlo y demás. Obviamente que también en la facultad uno tiene que buscar formas de enseñar que sean atractivas y motivadoras, pero tiene ese otro aspecto que uno tiene que tratar de entregar lo mejor y concentrarse más en lo específico que en lo pedagógico, como pasa en la secundaria, bueno, también doy en un instituto. El instituto se asemeja bastante a la facultad, pero tiene sus particularidades también. Claro, y para ser docente universitario, ¿por qué etapas debés pasar previamente? Porque a ver, para ser un estudiante universitario, primero tenés que pasar por una escuela primaria, tenés que pasar por una escuela secundaria, ¿cómo es el caso de los profesores? Bueno, en lo que es universitario, hoy en día, la gran mayoría de los profesores universitarios, exceptuando los de materias básicas, son de todos profesionales, ingenieros de la materia. Pero también existen algunos que han hecho algunas especializaciones, algunas maestrías. En mi caso, yo comencé el profesorado universitario, o sea, para ser docente universitario, en el que incorporo todas las materias pedagógicas, didácticas, psicología y demás. Bueno, ahora, si va todo bien, debería estar terminando este año presentando la técnica que me queda. Y, bueno, esto te da un plus y esa parte flexible que no te da, en mi caso, la ingeniería. Uno, para poder ser docente en la parte universitaria, yo, en el área de ingeniería, tengo que ser ingeniero. Y le agrego lo que es la docencia universitaria, capacitándome aparte, haciendo la parte específica de la docencia, que es, como te mencioné, todo el área pedagógica, psicológica y demás. Pero eso está bastante en uno, el poder se capacitar o no. A mí me gusta estar constantemente aprendiendo y pudiendo entregar lo mejor de mí a lo demás. Entonces, incorporar ese área que me faltaba, o sea, esa partecita que me estaba faltando, que era el manejo de algunas cuestiones, como te digo, de pedagógico, que siempre aporta, uno tiene mucho conocimiento de la parte técnica, pero le falta ese de cómo manejar al otro, cómo llegar más fácil al otro. Entonces, bueno, yo, de mi parte, lo empecé de ese lado. Pero, te digo, no es necesario más que tener el título de grado que corresponda para poder que te habilite a dar esa estrategia. Claro, y justamente eso de cómo llegarle al otro, ¿cómo es la comunicación entre un docente y un alumno a nivel universitario? ¿Cambia respecto a otros niveles como puede ser el secundario? Sí, no, eso está mucho en cada uno. A ver, yo soy bastante, digamos, flexible en el hecho de poder interactuar en el otro. Obviamente que no soy tan flexible en la parte académica, o sea, lo que tengo que enseñar lo voy a enseñar y después lo voy a evaluar. Pero sí trato de llevar, de hecho al revés, yo aprendí mucho de la escuela, porque yo tenía muchos docentes universitarios en los que te ponen ese papel supremo, digamos, y considero que no es tan así, que somos personas todas y que tenemos que aprender a interactuar entre nosotros. Entonces, eso lo hace a que sea un poco más complicado la adaptación de un estudiante más del que está arrancando en un primer año, por ejemplo. El choque es muy grande con el docente este que es un poco solidario o un poco más frío. Va, da su cátedra y se va y chao, no se conoce más. Yo trato de no hacer eso, por la experiencia que tuve y con lo que he extraído de la secundaria. Trato de ser un poco más colega, no me molesta que me consulten hoy con las redes y demás. Tenemos un montón de herramientas en las que podemos ser un poco más flexibles, más humanos. No simplemente porque yo sé más que vos, estoy arriba y vos que sos el estudiantado tenés que estar ahí abajo. Que de hecho se veía en las mismas universidades eso, que tenía la tarima, el docente allá arriba siempre y el estudiantado abajo. Bueno, son cosas que yo intento cambiar eso a mi persona, pero sigue habiendo docentes en los que ellos van a dar clases y solamente se centran en eso. Por eso también habrá disfrutado de eso de que sos un número más. Yo trato de evitar eso por más que sean 100. Y bueno, esa es mi forma de ser. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo llegan los chicos a la universidad en cuanto a preparación? ¿Son más los que están justamente capacitados para la universidad? ¿Por ahí les cuesta? ¿Cómo ves todo ese tema? Sí, un poquito de todo. Sí, hay que estar sincero que están llegando cada día con más dificultades, o sea, o están faltando conocimientos básicos que uno necesita. Pero no implica eso a que no se pueda. Que vaya a la universidad o decide ir a la universidad y te digo, te lo puedo asegurar, que le mete todas las pilas para poderse adaptar e incorporar todo el conocimiento que le está faltando. Obviamente que a esos chicos por ahí les cuesta un poquito más el primer año, dado que tienen falencias en contenido esencial. Hoy la facultad tiene bastantes cursos de articulación, enseñamientos de tutoría, además que ayudan a eliminar o poder equilibrar o nivelar de alguna manera o darle en realidad todas las herramientas que no han podido adquirir con anterioridad. Y bueno, eso abre muchas puertas y hace a que muchos estudiantes se sientan acompañados. Y sí, antes se veía mucho más el que estaba bastante más solo en lo que era el ámbito universitario. Era como otra ambiente mucho más difícil. Y hoy, gracias a todos los equipos que se arman, psicopedagogos y demás, se está trabajando mucho en eso. Y bueno, se trata de suplir esas falencias que hoy se denotan cada día más de falta de contenidos básicos de los chicos en la secundaria. Claro. Volviendo de lleno al tema de ser profesor, ¿cómo es justamente ser un profesor a nivel superior hoy con todo esto de la virtualidad? Bueno, yo por suerte no aceptando a que termine la facultad y siempre estoy en constante actualización en cursos y demás, no me ha costado tanto porque, bueno, manejo todas las herramientas tecnológicas. Sí, puedo ver colegas que realmente fue como un palo en la rueda prácticamente, son de la vieja escuela, de la pizarra y la tiza, bueno, los errores ahora, por suerte. Pero sí, se está haciendo un poco más complejo porque no es lo mismo la interacción que uno tiene ni hablar en los laboratorios. No es lo mismo que usted haciendo las experiencias que viéndolas a través de una pantalla. Eso afecta bastante, se hace mucho más complejo transmitir el conocimiento y mucho más aún asimilarlo. Yo, que estoy un poquito de los dos lados, se complejiza demasiado y, bueno, creo que deberíamos o debemos tener todos paciencia. O sea, no podemos pretender ir al ritmo que podríamos ir estando en un aula. Son tiempos complejos, pero no hace a que no nos podamos adaptar, obviamente, no implica que no demos plazos. Claro. Y tenemos que adaptarnos, eso sí. Sí, sí. Y costó y nos va a seguir costando porque nadie tiene, no es como en métodos tradicionales que uno puede aprender. Pero esto fue un aprendizaje en tiempo real. Entonces, día a día uno aprende. ¿Y en dónde se vio más afectado? Como vos decías, en la interacción, en la participación de los alumnos en clases. Sí, 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 sí. Porque el alumno atrás de una pantalla no te está preguntando tanto, no sé si por ahí le cuesta más vergüenza. Y también lo que nos pasa es que uno, a través de los gestos, las miradas, los está leyendo los alumnos. Te das cuenta si lo están comprendiendo o si hay alguna duda o alguien le quedó algo dando vuelta. Porque hoy te empiezas a preguntarle al de al lado de cómo era, qué dijo. Claro. Que eso no se puede visualizar en la pantalla y, bueno, se pierde todo eso. Te digo, la interacción con el alumnado, perdés y perdés esa riqueza que tiene el aula. Que es el debate entre todos, el cuestionamiento de ciertas cosas. Como que hablas vos solo y sabes a saber quién te está escuchando prácticamente del otro lado. Porque no podés estar jugando en la clase porque uno cuando proyecta, pone el PowerPoint en la pantalla, perdés la visión del alumnado. Y sumado a que tampoco podés ver a todos los alumnos en una pantalla a veces. Entonces eso hasta que se pierdan muchísimas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.